Oigan, vean por favor el emotivo homenaje que le hizo Carmelita Salinas a Edith González, que cumplió ya un año de su muerte. Carmen Salinas rindió homenaje a Edith González, la primera aventurera que tuvo el Teatro Mexicano a un año de su fallecimiento. De Gustavo, mi sobrino. Él fue el que hizo la edición, él fue el que hizo, escogió la canción. Me hace un homenaje a mí. Este sí es un hermoso video que tenía, con fotos de ella, con un archivo que tengo que tú has visto. Explicó la razón por la cual no acudió al panteón a colocarle flores a la tumba de la actriz. Están cerrados los panteones. Ya ves que yo mando las flores a la tumba de mis celos queridos cada ocho días. Y no dejan ir a Jonathan. Compartió la prenda favorita de Edith y que le regalaba cuando la actriz no estaba contenta. Y le compramos una pañoleta, pero de las de marca. Como me gusta me hace los regalos, que no los hace nadie. Ah. La contentaba con una bolsa, pero de marca, que no lo hace nadie. Y le daba mucho gusto a la güera. Aprovechó el espacio de hoy para enviarle un mensaje a Constanza, hija de la fallecida Edith. Constanza, hijita, no estás sola, hija. Tienes a tu abuelita burundanga. Lo que se te ofrezca, búscame. Búscame, Constanza. Yo te amo, te quiero mucho. Tú no sabes que te quiero mucho. Que de cada parte te llevaba tu trajecito regional. Que te bordé tu china poblana. Que te amo, que te quiero mucho. Jorge Nieto, hoy. Ay, bueno, Carmelita siempre, ella es un amor, de verdad que tiene un corazón muy grande y lo hace de corazón. Así es. Porque es una mujer muy sencilla. Recordando.